¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis momentos de felicidad cuando veo a mi esposa después de un proyecto largo de no verla y regreso a mi casa Es que te hicieron las preguntas a ti primero, Ludvica No vuelvan a hacer una entrevista a Ludvica primero, ¿ok? Ah, esa está buena ¡Uf! De Madonna ¿Te imaginas ese? Está bueno, ¿no? No, es de Ludvica Valetta Trajo 10 pares de zapatos en una semana Quiero saber cuántos pares de zapatos puede tener Ludvica en su closet Muchos No, hombre, ninguna Esta risa de cansancio está buenísimo Sí, miles, pero a ver, una que te quiera contar No, no sé Creo que no hay ninguna ¿Qué traes acá? Ay, ¿qué? ¿Acá? ¿Qué traes acá? Ah, no, me mordió Ludvica muerde en las escenas de besos Y me mordió hace dos meses y me rompió la boca Pero ya estoy cicatrizando Muerde fuerte ¿Galleta? No me gustan las galletas Los chocolates, los amo Me encantan Podría comer chocolates diarios Pero de los ricos No de los que no me gustan Yo sí tengo galletas favoritas Es la Oreo de chocolate blanco Que venden en Navidad en los supermercados de México La cara de Ludvica La de Ludvica es una galleta de avena con tofu Seguramente No se pierdan la querida Queríamos decir que no se pierdan la querida del centauro Les habla Ludvica Paleta Y Michelle Brown Un beso muy grande para todos y No se la pierdan Desde Miami, Mezcal Entertainment